Hola amigos, vamos a comparar la GoPro Hero 3 y Hero 3 Plus Black con la nueva GoPro Hero 4 Black. La GoPro Hero 4 Plus Black. La parte positiva es que como siguen haciendo el mismo sistema de anclaje, nos sirven todos los accesorios que hemos comprado anteriormente, menos si tenemos la carcasa de la GoPro Hero 3 porque las nuevas carcasas son más pequeñas.